Mi amigo Jordi Valencia ¡Churvama! ¡Eso! ¡Vamos, amando! ¡Maldito Rey! ¡Con cariño! El amor de mi vida Porque eres celoso El amor de mi vida Vas a todas partes Ya las voy pensando Voy con mis amigos Ya me vas celando Solo tú eres dueño de mi vida Solo tú eres dueño de mi vida No hay ningún motivo Todo es mi cariño No hay ningún motivo Te estás molestando ¡Epa! ¡Rona Producciones! No se entiende Que me estás llamando Siempre estás alerta Que me estás escribiendo Pero no hay nada De lo que tú piensas Pero no hay nada De lo que tú piensas Debes descansarte De tanto se lache Debes descansarte De estar molestando ¿Y por qué eres celoso? Si sabes que solo a ti te quiero Mi amor Mi amor De solo a ti te amo ¡Rona Producciones! ¡Rona Producciones! ¡Rona Producciones! ¡Rona Producciones! Si solo tú eres dueño de mi vida, si solo tú eres dueño de mi vida No hay ningún motivo, no es mi cariño, no hay ningún motivo, no estoy molestando Siempre te entiendes que me estás llamando, siempre estás alerta que me estás escribiendo Pero no hay nada de lo que tú piensas, pero no hay nada de lo que tú piensas Debes de cansarte, de tanto celarme, debes de cansarte, me estás molestando Pero no hay nada de lo que tú piensas, pero no hay nada de lo que tú piensas Debes de cansarte, de tanto celarme, debes de cansarte, me estás molestando Se vienen los protagonistas Salud para Laurita, de parte de Emilio Calle Para Laurita, de parte de Emilio Calle, salud para la gente de Cerquita